Sindicato Democrático busca asegurar cargo de obreros en cabildos por el PRI. El Sindicato Democrático tendrá un puesto en el cabildo de Monclova u otro municipio de la región centro o en todos para que haya un representante sindical en los cabildos y se dé la oportunidad a los obreros, informó el secretario general Ismael Leija Escalante. Externó que ha estado platicando con el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, y la más reciente fue el pasado sábado y le comentó que si los están considerando para integrarlos a las planillas de los cabildos, pero el sindicato insistirá para que quede formalizado. El dirigente expresó, he hablado con Carlos Robles varias veces en el partido, en Saltillo, para exponerle esto de que los trabajadores merecen ser considerados en las planillas para los puestos y comentan que sí, pero queremos que quede amarrado. El dirigente del Sindicato Democrático comentó que aún falta para los registros de los candidatos y planillas ante la instancia del Instituto Electoral de Coahuila, pero ellos ya quieren estar preparados y asegurar la participación de obreros en dichas planillas. Esperan tener estos cargos de gente en el sindicato en todos los municipios, no solo en Monclova, sino también Castaños, Nadadores, San Buenaventura y el resto de la región centro. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.